Ay, qué hermoso el caos que produce este juego. ¡Hobby One! ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? Vamos pues, ¿cómo voy a rechazar eso? ¡Ah, malditos! ¿Cómo se les ocurre darnos otra cantidad de fragmentos de Manryu? ¡Me hacen sumar! Y eso da 50. Lo cual no son los necesarios para formar un Manryu. ¡Ah! ¡Ah, así es! Yo gasté 100 dólares. No me salió nada. Así que decidí no gastar más. Y el día siguiente gasté poquito. Unos 400 dólares. Así que me quejo, me quejo. ¡Ni-ni-ni! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Hasta por algo tienen que recurrir a publicidades chafas en español. Ya no saben qué acerca la administración de este juego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca creí que las quejas fueran tan chistosas. ¡Miren! Hay una nave en el cielo. Y escucho risas de ahí. No está de nuestro lado. Ya que debería estar enojado. ¡Vamos a atacarle! ¡De seguro es del bando de los desarrolladores! Están a atacando la niva. Tranquilo, Obi-Wan. Tengo un plan. Pásame el megáfono. Yo empatizo con ustedes. Contigo, empatizo totalmente. Genio de las matemáticas. ¿Cómo 35 más 25 da 50? Contigo, empatizo totalmente, ballenita. Conociendo que hay gente que hasta dice que los gachas son peor que hasta un casino. Y se quejas de la mala suerte. Contigo, empatizo. Genio del marketing. Este sabe por qué existe la publicidad. Dime la definición de publicidad. De verdad empatizas con elos Jojo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, vamos de golpe. Después de ese corto bastante largo, vamos con todas por el video. ¡Unos consejitos! Para hacer de la forma más fácil todas las misiones diarias. Ya que bueno, la idea de este video era sobre este evento. Pero, llegué algo tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero lo que noté es que si tú hacías los 140 puntos de las diarias, igual contaba para este evento. Porque bueno, uno hace los 100 puntos y listo. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa? Sin embargo, con estos poderosos consejos, podrán hacer las diarias de la forma más tacaña posible. Hasta yo diría que uno se volvería más tacaño que Crunchyroll. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sabía que les iba a gustar un chiste contra ellos. Aparte, que quizás veamos algún otro evento que cuenten estos 40 puntos extras. Ya que bueno, ya saben que se repiten los eventos. Ay, creo que la sketch me afectó. Vamos con las misiones más fáciles y que no tienen tanto truco. Utiliza la ganancia rápida una vez. En desafío, ustedes le dan al reloj de arena que sale al lado de ¡GO! ¡GO! ¡Y PUM! ¡Aparte, la primera acelerada de tiempo es gratis! Así que no pasa nada. Acepta 3 misiones de premio. Esto también es bastante fácil. Uno va a expedición, va a premios y aquí uno le va a dar a despliegue rápido. No nos vamos a complicar la vida. Con eso, ya las completamos. Luego recuerden recolectarlas, eso sí. Desafía fase principal una vez. Ustedes van a ir a pelear al modo historia y listo. Ponemos la velocidad por 4 y perdemos más rápido. Ya con eso, cuenta. No se puede salir de la pelea porque si no, no pasa nada. Desafía el puño supremo una vez. Aquí es igual que lo anterior, pero en el modo puño supremo. O sea, la torre. Así que ya saben, velocidad por 4 y la paliza será mucho más rápida. ¿Eh? ¿Masino se muere? Lucha en la arena una vez. Nosotros vamos a arena para luego volver a darle arena. Jajaja, qué cosas, ¿no? Y para esta misión no es necesario ganar, así que... Para las semanales sí, pero esas las hacemos fácil. Después de quedar en el abismo a base de derrotas, ¿qué no? Reclama a recompensa de inactividad dos veces. En el desafío nosotros vamos por nuestro cofre. Necesito, que se va acumulando mientras nosotros no andamos viciando. Si utilizamos la ganancia rápida, ya cuenta como una vez para esta misión. Así que la segunda la hacen reclamando el cofre y listo. Ya que podemos gastar 50 para otra ganancia rápida. Y completar la misión y hacer que el cofre se acumule más. Pero... No vale la pena. Pero mueve a un luchador una vez. Aquí es. Donde podemos aplicar las tácticas de tacañería. Jajaja, jajaja. Vamos a un luchador cualquiera de los chafas y le damos a promover una sola vez. Listo. Perdemos una miseria de dinero y de latas. Pero después se pueden recuperar. Tan afectado. No vamos a estar... No vamos a estar ahí lamentándonos eternamente y estar diciendo que... Oh my god, desperdiciamos recursos importantes para un free to play y bla, 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 bla. Refuerza el equipo una vez. Vamos a algunos de nuestros personajes que tengan equipo de azul para arriba. Ya que desde esa calidad se pueden reforzar. Y gastamos una sola esferita u otro equipamiento. Pero solamente uno. No es necesario subirle una estrella. Solo ocupar uno. Jajaja, jajaja. Andamos bien tacaños. Recluta un luchador. Para esta misión se cuenta el banner de amistad. Así que yo les recomendaría gastar sus 10 puntos de amistad para completarla. Ya que bueno. Bueno, los puntos de amistad con amigos activos se pueden conseguir hasta 40 al día. Más los 50 puntos de mercenario. Fácilmente. Podemos hacer una invocación de amistad al día. Regala a amigos una gema de corazón. Bueno. Aquí a los amigos que tenemos agregados les damos un corazoncito. Así de fácil la verdad. Luego los desgraciados tienen que devolver el corazón. Solo hay una manera de no cumplir esta misión. Y es estar completamente solo. Pero no se preocupen de eso. Y la última. Participa en la tierra sombría del gremio una vez. Bueno, para esto sí o sí tienen que estar en un gremio. Se meten al portal místico y hacen lo que esté disponible. Pero espérame un momentito. ¿Eres de los servidores 231 al 240? ¡Este tenemos buenas noticias por si eres una persona solitaria! ¡Te puedes unir al gremio LASCRAS! Con esto nos puedes agregar a todos los chavos, chavas y chaves. Para que veas que somos totalmente inclusivos. Que hasta tenemos al fantasma del expresidente de Venezuela. Ah sí, nos daremos corazoncitos entre todos. Y yo, Joseph, seré el encargado de siempre ayudarte a los mercenarios. Pidiéndote cualquier personaje que tengas disponible para prestar. ¡Oh, oh, oh! Porque si no lo hacen, amiguitos, voy a aplicar una nueva técnica que he aprendido. ¿Qué es eso? Y bueno, gente, con todos los consejos, el video ya termina. Recuerden dejar su like, compartir y todo eso. Porque si no... Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Son la gentecita bien preciosa. Así que cuídense y que tengan un bonito día. ¡Hasta la próxima!